Y los fútboles de allá, y los fútboles de allá, y los fútboles de allá. Para los fútboles de aquí, yo me presento el rap marihuana, un rap canábico, la lírica activa del cannabis expresada en una forma de rapera. Me dijeron que me pidieron que todos que hablara de parte de mi compañero Lucas, el canal canábico colombiano, un saludo a todas las comunidades que nos están acompañando el día de hoy. Me pidieron que hablara, pero yo no soy muy bueno hablando, yo soy mejor cantando y rapiando. Y yo canto es rap marihuana, así que cuando quieras allá en el fútbol, me danza la pista, me acerco ahora. Esto se llama I get high. Yo nunca pongo escribiendo muy directa, muy enfrente de la cara. Yo verdaderamente no tengo tabú, ni me pagan el artículo para hablar, yo solamente digo lo que digo y me expreso a través de mi música. De esa manera, soy un consumidor de marihuana activísimo, reactivísimo. Fui un consumidor de hoy en Ibasuco y la música y la marihuana me sacaron de ese mundo. Llevo seis años limpios y pues independientemente que por ahí me tiene un dato rompido, pero no quejamos en detalles, solo consumimos marihuana día a día. Y pues bueno, ya ustedes se les retras con los monstruos. Bueno, ¿qué hay yo? El UCHO. 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 Oye, la marihuana de verdad Más de ser realista, esto es mi estilo muy bien Así como cualquier otro, escúchate bien Oye, guau, guau Desde en Venezuela, China, el show Ranzo, ariguano, representaciones Vivo y típica con flow Pa' que quede una pa' con siete y son Que pego fuerte como humo de flor A través de exceso, sentí nada más de la nación Yo jugo marihuana medicinal Y a la mierda todo el que tenga crítica Ninguno de ustedes me da pa' comprar Así que sus opiniones, jugo arriba, se la puede enviar Yo no soy asentido, no lo fumo pino Solo he dicho a toda la policía Que no les da por más tranquilo Cuando roban de Dios, solo me estoy trabando Así que yo me piso, que también se necesita para ganar ¡Dale, guau, 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 guau! ¡Viva! ¡Verdad y adicta maribolera, buen respeto! ¡Viva! 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 en lo que yo hago, porque soy tallejero 100% y estoy en la calle escuchando lo que la gente comenta lo que la gente dice, y prácticamente en eso va sobre lírica, no es solo mi opinión sino en el de mucho, y dame una bulla si me está piensada, así un poquito hablando de formas de pensar yo soy un poco sarcástico también, a la hora de escribir y como a nadie te gusta que le digan cosas tienen maneras delicadas, ¿verdad? entonces también lo pongo de una forma delicada, esa práctica como tratando como que alcance a la sociedad un poco hipócrita con el tema del consumo de las drogas esta próxima canción se llama Tire no a las drogas es difícil escuchar eso, pero van a ver por qué digo Tire no a las drogas, cuando queda en el mix eso oye esto este es mi último trabajo, llamaba Poderina para los doctores saben que es Podina o no, Fiancio es la otra forma de no tomar alcohol, tomamos otro tipo de cosas oye, escúchate eso eso es el de gritado a todo el que para flot y al final se le va y va como de yo sí eso es el de gritado a todo el que para flot y al final se le va y va como de yo sí Dime para drogas, dame gas a mi Dime para drogas, dame gas a mi Dime para drogas, dame gas a mi Dime, pide, pide con yo Dime gas a mi No te sufres de cojo, me lo juro yo No te sufres de cojo, me lo juro yo No te sufres de cojo, dame que yo me lo tomo Pa' prevenir de estar en mis hijos, pa' ser de tu venta Deja tu mentira, esto no deja en mi Yo sé que te gusta la boca, ferita y el pipi Esto es la inconsciencia, la inconsciencia es para mi Por esto cuando te da la pena Dámela a mi, dámela a mi, dámela a mi A mi, si tú vas a entrar a desentorcer Dámela a mi, dámela a mi, dámela a mi Dime gas a mi, dame gas a mi Dime gas a drogas, dame gas a mi Dime gas a mi, dime gas a mi Dime gas a drogas, dame gas a mi Dime gas a drogas, dame gas a mi Dime gas a mi, dime, 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 pide pa' vos No dame gas a mi, si No te fumes el cojo, me lo juro yo No te juegas eso, mejor que lo juro yo No te fumes el cojo, dame que yo, que yo ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita!